Bueno, vamos a aprender a crear una página web con Jindo. Jindo es una plataforma que permite crear páginas web gratuitas de forma muy fácil sin tener conocimientos de programación, ¿vale? Lo que os he dicho, ¿por qué tenéis una cuenta de Gmail? Para poder daros de alta en sitios automáticamente sin tener que recordar otra contraseña. Así que, iniciéis la sesión con Google, ¿ok? Con vuestra cuenta de Gmail. Seleccionáis vuestra cuenta de Gmail. Metéis la contraseña, si os la pide. Y yo ya creé un sitio ayer, ¿vale? Que era este. Pero ahora quiero crear otro. A ver si me deja. Esto no lo tenéis que hacer vosotros. Crear una página web nueva. Si me deja, ¿vale? Qué guapo estoy ahí. Vamos a hacer una página web. ¿Vale? Ni una tienda ni un blog. Sin saber programación. Para expertos. Nosotros sin saber programación. Y nos va a salir un wizard, un asistente, un mago. ¿Vale? Que nos va a ir preguntando cosas y según lo que respondamos. Pues así sale a la página. La vamos a hacer para una sola persona. Para nosotros. Un proyecto personal o actividad. O algo para la familia. Nombre. ¿Vale? Pues tic. Cuarto de eso. Monterroso. Prueba. ¿Vale? Porque ya tengo el nombre ocupado. Son lo que sale en la parte superior de la página web. Continuar. Objetivos. Pues por ahora promocionar mi contenido. Temática. Pues si no encontréis la vuestra, yo voy a buscar aquí hardware. Porque tenéis que hablar de qué es el hardware. ¿Ok? Hardware. A ver. Vamos a poner informática. Tecnología informática. Bueno. Vamos a dejar tecnología informática. ¿Ok? Para no alargar el vídeo. ¿Quieres usar mi foto de Instagram? Por ahora no. Y estilo. Pues como queráis hacer la web. Yo voy a poner, por ejemplo, elegante. Por cambiar. ¿Vale? El que hice en clase. Combinación de colores. Pues. A lo mejor me gusta esto. ¿Vale? ¿Y páginas que tiene que tener? Pues por ahora ninguno, la verdad. Saltar este paso. Las páginas las metemos nosotros. ¿Ok? Venga. ¿Qué preferís? ¿Esto o esto? Yo voy a elegir este. ¿Vale? Y me pide un nombre de la página. Voy a elegir el dominio más adelante. Porque no quiero pagar. Y si quiero un dominio tengo que pagar. ¿Ok? Y en un momento se me va a abrir la página. Aquí la tengo. Y quiero que habléis de hardware. ¿Ok? Entonces ponéis hardware. Y la definición. El hardware es bla, 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 bla. ¿Ok? Lo leéis y lo escribís. Tenéis aquí unos cuantas fotos. Eso lo vamos a dejar así. Por ahora. ¿Vale? Y aquí. Vamos a crear subpáginas. Subpáginas son páginas que hay dentro de las páginas. Ahora mismo tengo una sola subpágina que es mis servicios. Voy a añadir una nueva subpágina con los apartados que os he dicho en clase. ¿Vale? Por ejemplo. CPU. Solo se pueden crear cinco subpáginas. Creáis una página para la CPU. Os abre la página de la CPU. Y quiero que me pongáis. Que probéis los bloques. Al añadir un bloque. Puedo elegir un bloque por ejemplo de este o de este. Uno de textos que me parece demasiado simple. Imagen tampoco. Diapositiva tampoco. Columnas. Lista no queda. Portada. Por ejemplo. Seleccionáis este. Y aquí escribís. CPU. Y definís. La CPU es. Bla bla bla. Y aquí la foto. Si le dais al botón. Izquierdo. Y seleccionar imagen la podéis cambiar. ¿Vale? Subís una foto de un ordenador. Porque hay fotos gratis. Pero antes la tenéis que buscar. A ver. Foto de Jim. Pero no me deja buscar. No. Yo la voy a subir. Voy a buscar una foto de una CPU. A ver la foto. Guardar imagen como. Vale. Y me voy al yindo. La subo. Vale. Podéis seguir añadiendo. Por ejemplo. Un texto. Donde expliquéis un poco mejor. Las funciones de la CPU. Ok. Pues la CPU. Euro del ordenador. Y así. ¿Vale? Ok. Luego. Cuando terminéis con esta página. Le dais a publicar. Y lo que me tenéis. No quiero dominio. No me lo vendas. Me tenéis que mandar es esto. Que es la URL. O dirección de vuestra página. Ok. Termináis. Subpágina. Otra subpágina. Pues. La placa base. Ok. Lo que os he dicho en clase. Y vais añadiendo contenido. Y así de fácil es hacer una página web. Mira. No se pierdo. No se pierdo. No se pierdo. No se pierdo.